Para los hermanos Un te quiero mío, a ti, no te sabe a nada, no te importa Un abrazo mío, no te llega el alma, porque no me quieres, qué tristeza Un besito mío, a ti, no te eriza el cuerpo, es poca cosa Las miradas viejas que nacen de mi alma, que son para ti, no te interesa ¿Dónde estaría yo, en qué lugar, deposité todo mi amor? ¿Dónde entregué mi corazón, que no comprendo? Ay, que me pasó, porque metí mi mano allí, que me quemé Y hoy mi dolor, me hace sentir, que estoy muriendo Llegué a creer más en tu amor, que no escuché a nadie más Que veía en el más allá, de tu pensar, tu realidad Pero es tan ciego el amor, que me enamoré, sin imaginar Que hoy me fueras a pagar, mal y bien mal, que hasta te vas Sé que me quedaré solo, solo Si no me quieres yo, quedo solo Si no me quieres yo, quedo solo Leonardo Coy José Madilla, en Paitao, en Valle Bucal, en Aníbalo, en Pórez Si no ibas a amarme, ¿por qué has estado conmigo tanto tiempo? ¿Por qué me has fingido, me has engañado, has jugado con mis sentimientos? He sufrido tanto y quizás, te habrás dado cuenta y no te duele Me muero por dentro, sufro en silencio y tú descarada con tu ego Prefiero callar, no confirmar, para no herir mi corazón Por el temor, por el temor, que a lo mejor, tú te ausentes Me falta valor, para aceptar, la realidad, la falsedad Mejor callar, y no repetir lo que dice la gente Llegué a creer, llegué a creer más en tu amor, que no escuché a nadie más Que veía en el más allá, de tu pensar, tu realidad Pero es tan ciego el amor, que me enamoré, sin imaginar Que me fueras a pagar, mal y bien mal, que hasta te vas Sé que me quedaré solo, solo Si no me quieres yo, quedo solo Sé que me quedaré solo, solo Si no me quieres yo, quedo solo Sé que me quedaré solo, solo Si no me quieres yo, quedo solo